La semana pasada, nuestra ciudad vivió un trágico suceso, el fallecimiento de un menor. Consecuencia del mismo, se experimentó una escalada de violencia en determinadas áreas del campo exterior. Comprendo como madre el dolor en la familia y traslado como delegada el apoyo del Gobierno de España. Condeno la violencia y a todo aquel que la ejerce. Lo que ha pasado estos días no va a quedar impune. El Cuerpo Nacional de Policía está trabajando desde el primer momento en el esclarecimiento de todos los hechos. Reconozco, quiero reconocer públicamente una vez más el trabajo que viene realizando la policía. Estos días se nos pidió a la delegación de Gobierno prudencia para que prosperasen las investigaciones. Y así se ha hecho. Tengo que destacar que la colaboración ciudadana en esta ocasión está dando sus frutos. Agradecer el compromiso ciudadano. Se están produciendo detenciones respecto a los incidentes ocurridos. El Jefe Superior de Policía dará cuenta de ellos. Quiero hacer un llamamiento a la sociedad. La violencia no tiene cabida en Ceuta. Solo entre todos podemos acabar con ella. Denunciar es la vía. Hay formas que garantizan el anonimato. Pido a la ciudadanía que mantenga calma en nuestras barriadas. Ni los violentos ni quienes avivan la llama de la confrontación van a frenar al Estado en protegernos. Somos un pueblo en paz. Muchas gracias. Gracias. Estoy a vuestra disposición para las preguntas. Gracias. Delegada, entiendo que sobre todo mucha preocupación por lo que ahora es traído con sucesos y sobre todo por lo que se ha visto luego también. Hay preocupación en la calle y entiendo que están pendientes de todas esas imágenes que se han podido ver. Sí, efectivamente, como podéis suponer, la preocupación ha sido máxima. Confiando siempre en las fuerzas de seguridad. Ahora va a contestar las preguntas del jefe superior. Lo que ha pasado, bueno, una cosa imprevista, pero que la policía está ahí y nos acaba de llegar refuerzo de la policía para seguir trabajando en estos temas. Y el jefe superior es al que le voy a dar la palabra porque él es el que está llevando estos temas estos días. Delegada, antes que nada, lo dijo el ministro Marlaska que va a votar en la plantilla de efectivos de la corporación de la policía. ¿Usted puede aportar algún dato más sobre el número o lo que hace falta? Lo que dijo Marlaska es lo mismo que puedo decir. Todavía no hay nada concretado. Y ahora lo que nos interesa es hablar del tema de lo que ha sucedido en Ceuta. Lo de potenciar más policía ya lo estudiaremos. Pero de momento lo que nos interesa es lo que está pasando. ¿Alguna pregunta en concreto o simplemente complementar lo que ha dicho la delegada del Gobierno? En estos días, como consecuencia de la trágica muerte de Brahim, que desde la Policía Nacional le damos el pesado a su familia, aunque hemos tenido la oportunidad de hacerlo personalmente, pues bueno, ha habido una serie de incidentes que no ayudan. Al revés, lo que hacen es distraer y no focalizar el trabajo de la Policía Nacional en lo que queremos dedicar el 100% de nuestro tiempo. Y es lo que estamos haciendo, en esclarecer los hechos. Y en este sentido, la Policía Nacional, por supuesto, junto con la Autoridad Judicial, estamos llevando a cabo todas las indagaciones para poder resolver este tema. Respecto a los incidentes ocurridos, creo que es la excepción, porque la ciudadanía ceutí no es así. Han ocurrido en barrios como Rosales o Hadú, donde viven muchas personas honradas, a las que no les gustan sus incidentes, y la labor de la Policía es precisamente que no ocurran. Por eso se han producido detenciones, se han producido despliegues, una actividad policial proactiva, y la vamos a seguir haciendo, precisamente para que todas las personas que viven en Rosales o en Hadú o en el Príncipe, en cualquier zona de Ceuta, puedan vivir en paz y en tranquilidad. Ese es el motivo de la actuación policial de estos días. Se han producido algunas detenciones, concretamente 10. Hemos realizado distintas actas. Entre las personas detenidas ha habido incluso algún reclamado judicial, y vamos a seguir actuando. La policía va a estar presente en todo Ceuta y en todos los barrios y rincones de Ceuta. Eso es totalmente complementaria a la línea de investigación que estamos llevando a cabo para cuanto antes detener a las autores de la muerte de Brajín. Habla de autores. Estamos indagando. Cuando digo autores no significa que puede haber un autor material y alguno más que esté. Nosotros tenemos clara la línea de investigación. No le puedo decir más porque, a ver, creo que en estas cuestiones es muy importante la paciencia, más que la paciencia, la templanza. Para que la policía pueda poner a disposición de la autoridad judicial al autor o autores de un delito de este tipo, necesitamos pruebas. Hay una autopsia, hay unos resultados que hay que esperar porque son procesos que a veces con datos biológicos y otras cuestiones, que hay que hacerlo su debido tiempo. Las prisas en estos casos no son nunca buenas consejeras. Que tenemos una línea, que creemos saber quiénes han podido ser o quién, pues sí, pero todo eso hay que hacerlo paso a paso y sin prisas. En ninguna parte puede alguien pretender que recién ocurrido un delito y más de este tipo, que es una muerte, al día siguiente lo tengamos resuelto, porque eso sería resolverlo mal y es lo último que queremos hacer. Hay que hacerlo bien y es lo que la policía está haciendo de forma minuciosa y, repito, judicializado como es lógico y, por supuesto, siguiendo las directrices que nos imparte también la autoridad judicial. ¿Una pregunta más que yo pueda aclarar? Simplemente he añadido una cosa que lo ha dicho la delegada del Gobierno. Hemos notado estos días colaboración ciudadana. El otro día hemos detenido a algunos autores de incendios de algún contenedor y queremos transmitirle a la ciudadanía ese mensaje de confianza, que colaboren porque la seguridad es cosa de todos. Y que sepan, vamos a habilitar algún canal, vamos a reiterar algún canal de comunicación, de información hacia la Policía Nacional y que en colabore tendrá el anonimato. Pero son cuestiones que a nosotros nos ayudan. No sirve de nada decir que están quemando un contenedor en la puerta de mi casa si luego no queremos decir quién lo está quemando. Esto es clave y los ciudadanos van a tener el apoyo y la protección de la Policía. Y, por supuesto, el anonimato, pero necesitamos esa información. Y también cuando haya que denunciar, que se denuncie, que la Policía va a actuar. Hay que denunciar en la Oficina de Denuncias de la Policía Nacional. Creo que es así. Y, si me permiten también, agradecer a los medios de comunicación el traslado de todo esto que están haciendo en estos días a la ciudadanía. Pues, insisto, Jadud, Rosales, son zonas donde los ciudadanos tienen que vivir exactamente igual que en cualquier otra parte del territorio Zuti. ¿Ese canal para las técnicas anónimas está...? Ese canal, sí, existe. No obstante, lo vamos a... Además, le agradezco la pregunta, porque si lo pueden publicitar, es información. Estamos potenciando en las batitudes superiores esos canales de información con participación ciudadana, lo vamos a reforzar. Y vamos a dar un correo electrónico para que cualquier ciudadano pueda aportar y, si tiene que contactar, que contacte. Va a tener perfectamente el anonimato. Pero no hay que tener miedo. Pero es que, insisto, la Policía Nacional necesita esas informaciones. Y, a veces, también necesita la denuncia. Y también quiero decir que estos son... Por supuesto, reitero la... Dejo el margen la muerte de Brahim. Pero el resto, en este momento, creo que está mucho mejor. O sea, lo que son esos incidentes han ido mejorando día a día. Y, además, hemos notado esa colaboración ciudadana. Porque, al final, son grupos reducidos que viven en estos barrios. A veces, incluso, se desplazan a estos barrios. Se ponen de acuerdo para llevar a cabo este tipo de acciones vandálicas. Incluso intentan utilizar. Llaman, incluso, a los medios de comunicación diciendo que ha ocurrido algo que todavía no ha ocurrido. Y, cuando llegan los medios de comunicación, lo hacen. Y yo les agradezco, en este caso, a los medios de comunicación, la actitud que están teniendo en estos días. Porque creo que es cuestión de todos. Nada más. Creo que con esto es suficiente. Pues nada. Muchas gracias a todos por venir.